No Señores, Feliz Domingo Rumbo al aeropuerto Seguimos trabajando Vienen un par de cosas interesantes Molusco, mira Nosotros hablamos ayer tranquilo Con la cuestión de De tu salida del evento Veo que al final El lunes yo le explico a mi público Pero al final vemos que está todo sofocado 60 videos, 1000 posts 1000 vainas Yo iba a dejar el tema tuyo a un lado Porque tenemos que concentrarnos Número uno En el evento La producción, la etiquetera Todo esto, los artistas Que comenzaremos a anunciar en breve Esta tarde comenzamos a anunciar Artistas Y te dejamos sofocado, bro Mira Los artistas de PR no te copian Y tú lo sabes No te copian, bro Muestra toda la placa que tú quieras De todo lo que tú llenas Que si yo que yo Yo lo dije en el podcast Tú llenas en Puerto Rico Tú llenas en Orlando Tú llenas en par de sitios Pero después Hazte un evento en el Palacio de los Deportes En el revés No va a pasar Hazte un concierto aquí en Nueva York No va a pasar, brother Agradezco que aceptaste la visión Que yo tengo con esto Luego te desmontas Tú me entiendes Los respetos Nosotros vamos pa'lante Como te dije En Alofoque se pierde o se gana Pero ahora vamos a ganar Porque tenemos el apoyo De mucha gente dura Y buena Que está Con nosotros Que hasta felices tantos Que te hemos sacado Porque sentía una mala vibra contigo Real Brother Recuerda que tú trabajas Para SBS Una compañía poderosa de radio Que es una cadena La más poderosa latina En Estados Unidos Y muchas de las cosas Que te llegan Es por SBS Muchos artistas Que se sientan contigo ahí Es por SBS Tú el que se sienta En Alofoque Es por Alofoque No por SBS Y es una gran compañía Que apoya a sus empleados Y tú eres el caso Tú eres el caso más Claro de eso Ellos te apoyan a ti Y mucha gente Se sienta contigo Por ellos Te ayudan en la promo Y todo Y por eso Tú tienes parte De la grandeza Se la debes a SBS Así que tranquilo Sigan entrando Tiki Master Está el link En mi biografía Vamos a hacer La fiesta más grande El concierto más grande Que se ha hecho en Nueva York Ya suelten el basquebol en banda Que nosotros no somos Bacabolistas Ni Lebron Jens Ni Curry No Se fue a la cancha Vamos a hacer El concierto más grande En la historia De Nueva York Con Dios Todopoderoso Gracias a la comunidad Dominicana Aquí A los boricuas Mexicanos A toda la gente Que se está integrando Estamos dándole Amor y cariño A todo el que está Comprando tickets Y nos está Taggeando Y si La tiquetera Estamos viendo dura Y mañana es que comienza El meneo Full Pero ahorita Anunciamos par de artistas Los quiero mucho Gracias por el apoyo Molo Acepta Te embalaste Acepta No tienes valor hermano Solo busca ganar ¿Eh? Solo busca ganar Pero no quiere arriesgarse Y para tú sacarte La lotería Tiene que jugar el billete hermano La gente que le pide a Dios Dice Dios Dame un palé Y nos van a la banca A jugar el número Te quiero molo Bye bebé